Lo que vende es la ilusión, y por ella, por verla convertida en realidad, a veces se gasta lo que sea. Ahorrando, 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 euro con euro, euro con euro, euro con euro. Berlín, Alemania, fecha y hora marcada. La oriental Alexanderplatz, transformada en una pequeña Italia, fue el punto de reunión de los fanáticos a la Juve que quisieron dejar huella de su resurgimiento. Miles se congregaron para cantar y beber, para impulsar el sueño de reconquistar, tras casi dos décadas, la estrella del fútbol europeo. A unos cuatro kilómetros del lado occidental, los aficionados del Barcelona, mucho más acostumbrados recientemente a este tipo de citas, demostraban confianza y casi soberbia de seguir manteniendo su hegemonía. Hasta el metro, rumbo al Olímpico de Berlín, coparon y dominaron, como en la cancha, el Barça a sus oponentes. Una vez iniciado el juego, en los alrededores del inmueble se observaron estampas paradójicas, con los que no encontraron o pudieron pagar un boleto de miles de euros, y que con tragos de cerveza, casi como polizones, observaron el juego alrededor de pantallas montadas, sobre cajas de cerveza en restaurantes improvisados y tabletas conectadas a internet. Las emociones, las mismas. Esperanza, enojo. Seguridad, decepción. Si eres blaugrana, entonces celebración. Queda un 3-1 al Barça y ganamos, ganamos bien. Por Cataluña, por los colores, por la blaugrana, siempre intentaremos ganar y jugar bien. El día que no juguemos bien, no nos mereceremos ganar. Ganar siempre es alegría. La última fase fue la de exacerbación. ¡Tremendo portazo que terminó exhibiendo fallas en la organización! La mitad Bianconeri gastó todo por una ilusión y a un paso de la gloria se quedó. Pero para la mitad catalana, que también dio todo, el mismo recuerdo eterno, será con la incomparable emoción de ser multicampeón. Me van a colgar en mi casa, pero me gasté todos mis ahorros. Pero estoy feliz porque ganamos la quinta. ¡Bravo! Bruno Valencia, Univision Deportes.